Una vez antes de esto ¿Ya? ¡Hola! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Bienvenidos! Vamos a un video, ¿verdad? Un poquito así, este... de preguntas que ustedes tienen que responder Este, fíjense de que cada uno tiene algo en la mano, ¿verdad? Algo en la mano que les vamos a mostrar y ustedes, yo sé que son muy inteligentes, yo sé que ustedes nos van a adivinar qué es lo que nosotros tenemos en la mano No hay nada muchachos, yo no tengo nada ¿Qué va a suceder si ustedes le aciertan a lo que nosotros tenemos cada una en la mano? Lo que vamos a hacer es de que le vamos a hacer un video, o sea, exclusivo para usted para el que adivine, y pues de hecho va a ver todo lo que puedan ver el video, ¿verdad? Y se va a tratar así, miren si ustedes me adivinan a mí qué es lo que yo tengo yo voy a hacer ese video para ustedes es un video de un minuto, ¿verdad? sea un tiktok, o un bailecito, lo que sea si le adivinan lo que hermano Sonia tiene en la mano va hermano Sonia a hacer ese video si le toca a Sophie es Sophie la que le va a hacer ese video y así sucesivamente las demás hasta llegar a donde está la mula entonces yo quiero de que pelen bien el ojito y que vean, observen bien qué es lo que nosotros tenemos acá en la mano voy a comenzar yo, después va Sonia y así, ¿verdad? vamos en orden entonces yo lo que les traigo por acá es esta linda flor veanla muy bien y yo quiero de que me digan de qué flor estamos hablando ahí se los dejo yo creo de que la vieron muy bien ahora va la hermana Sonia bueno yo por acá les traigo dos semillitas y quiero que me adivinen de qué son va, si ustedes le adivinan a Sonia tienen un video ganado de parte de ella va, entonces ahora vamos con Sophie vamos a ver que Sophie ¿qué les trae por acá? no le voy a dar muchas pistas Sophie que no me va a venir el nombre de la venda usted va a meter la pata no, pues miren aquí está eso es lo que trae, es una ramita de algo ajá, la única pista que le voy a dar que trae espinitas no se le ven, pero sí trae espinitas si, si usted echó así el dedo ya le traba las espinitas si usted le adivina a Sophie un video es un video así como muy sensual movimiento sensual así verdad ahora vamos con Mauda vamos a ver Mauda que es lo que tiene para ustedes que ustedes tienen que ver ella tiene una rama también sí, esto es bien reconocido casi por todos los lugares se encuentra en todos los charrales verdad? sí, también es es que todo lo que le estamos enseñando lo podemos ver en cualquier lugar acá lo encontramos entonces si usted conoce a cualquiera de esos nombres deje su comentario donde diga esto se llama así y ahorita voy yo ahorita vamos con Rebe ajá, vamos Rebe miren yo les traigo esto no hombre mentira no yo les traigo esto esta es una hojita ajá, esta es una hojita se encuentra en cualquier charral ni en tanto verdad? bien un poco escasa ahora ya no hoy ya está más escasa y así en la yuca las abuelitas ah pues mejor no hubiera dicho nada hasta ahí yo sé que bueno el que de monte lo va a recomiendo el que más es reconocido creo que es esto eso y esa ajá de ahí de la hermana hermano nos saltamos no hacemos el video traten de adivinar a las cinco para que a las cinco vamos a hacer un video pero cada uno aparte un video y en ese video vamos a decir este video lo estamos haciendo para Julano porque él le acertó a la cuestión que nosotros metemos así es de que el video es exclusivo así es de que nosotros estaremos esperando su comentario y después de este video recuerde vamos al reto porque más que todo es un reto que nosotros estamos haciendo para usted usted va a contestar esa pregunta que nosotros estamos haciendo y nosotros pues cumplimos ¿de acuerdo? ¿les parece? entonces esperamos su comentario su like, no se olvide y suscríbanse bendiciones, nos vemos en el baile chao, chao chaito a mi no me verán ahí